Vamos ahora a Brasil, donde el gobierno creó una fuerza de tareas para hacer frente a la sequía que tiene cerca de 90% de los municipios del estado de Amazonas en alerta o en situación de emergencia. Vamos a Río de Janeiro, nuestro corresponsal André Vieira nos tiene detalles al respecto. Saludos André, cuéntanos, por favor. Saludos para ti y también para nuestra audiencia. Brasil vive simultáneamente dos eventos climáticos extremos, falta de lluvia en el norte e inundaciones en el sur. En el estado de Amazonas, 90% de las ciudades están en situación de emergencia o en alerta debido a una sequía histórica en los ríos que cruzan este estado brasileño. Más de 100.000 personas fueron afectadas y la previsión es aún peor, ya que la sequía debe prolongarse durante todo el mes de octubre y puede afectar a medio millón de personas, según el gobierno local. Los expertos apuntan que esta situación es provocada por la combinación de dos factores que impiden la formación de nubes y también de lluvias, el fenómeno El Niño y la distribución de calor del Océano Atlántico Norte. En la capital de este estado, Manaos, el lago de la Lecho, por ejemplo, desapareció. En diferentes ciudades son muchas las imágenes que muestran peces, delfines y otros animales muertos, un verdadero desastre ambiental en la Amazonía. El gobierno del presidente Lula da Silva creó un grupo de trabajo con ministerios y también los gobiernos locales y anunció que va a liberar recursos para ayudar a las familias afectadas ahí en el estado de Amazonas. En el otro extremo del país, la situación es inversa. En el estado de Río Grande del Sur, sur del país, a lo largo de todo septiembre, este estado está sufriendo con fuertes lluvias que mataron a 50 personas y afectaron a más de 100 ciudades. Ayer, el río Guaíba llegó a 3,18 metros, el mayor nivel desde el año 1941, lo que provocó inundaciones en muchas islas y también en la capital de este estado, Río Grande del Sur, la ciudad de Porto Alegre. Este jueves, un grupo de ministros y la primera dama aquí de Brasil, Lula da Silva, visitaron las ciudades afectadas. El gobierno nacional desde el comienzo de la tragedia también formó un grupo de trabajo con gobiernos locales. Y los efectos de la crisis climática se perciben en todo el país. Según la Confederación Nacional de los municipios, casi 6 millones de brasileños fueron afectados directamente por impactos de la lluvia y sequías durante todo este año de 2023. Adelante, compañeros. Gracias, André.